El Woonon aquí llega en Dika Avia, que va a partir en 10 minutos, estamos a día 2 de febrero, a hacer un espectacular viaje. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito en qué va a consistir la travesía? Sí, salgo ahora mismo de Bilbao y me dirijo hasta Singapur. Voy a Getaria hoy y mañana entro en Francia para cruzar Europa hacia el este por los Balcanes, Turpía y entrar en Asia. Hoy es 1 de febrero. Hoy es 1 de febrero y espero llegar a Singapur para diciembre, por lo tanto será prácticamente un año de recorrido. Vale, pues ya está resumiendo un poquito el viaje. Es que es ricasco y vida a John.